Música 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 No, quizás después las voy a sembrar Voy a esperar a que se moje O la de esta porque no la voy a poder Dejar hoy ahorita Música Tiro la tierra ahí Música 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 ¡Gracias! 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 hola hola cómo están bienvenidos a casa de campo siembra hoy y pues estoy muy contenta porque hemos terminado una parte del jardín de este lado que queríamos hacer pues yo veo y me gusta que ya está diferente por lo menos hemos terminado esta parte llegamos hasta aquí porque la tierra nos alcanzó hasta ahí hay nuevos proyectos si este vamos a seguir proyectos en este lado pero este por el momento estamos con este con este estamos bien y si queremos hacer los proyectos pero probablemente no sean este año de proyecto jardín pero si pronto vamos a hacer parte de lo lo que es lo que les dije que íbamos a hacer para las gallinas todavía vamos a hacer eso y tal vez siempre más plantas pero a por el momento aquí ya siempre varias plantas que yo creo que hasta el momento es suficiente y también sembré unas semillas que por cierto generalmente yo siempre las semillas en en macetas pequeñas para ver que broten y salgan pero ahora hice la excepción de ponerlas ya directamente en tierra probablemente algunas salgan otras no pero este ya con las plantas que ahorita se ven ya dentro de dos meses ya han crecido eso espero que ya han crecido y ya van a hacer este la diferencia y prácticamente esto se va a ver mucho mejor verdad pero por el momento ahorita estoy contenta porque ya terminamos esta parte y pues ya dimos ese paso y tal vez nos motive a hacer las otras partes que queremos hacer más pronto de lo que pensamos pero esto está todavía en veremos porque hay otros proyectos también dentro de la casa fuera de la casa tenemos que empezar a empezar a sembrar lo del jardín de las hortalizas así que yo este vamos a estar este grabando todo eso y aquí deje estas macetas las sacamos de allá donde las tenía y las deje aquí a estas que no tienen nada le puse semillas yo creo que es así van les voy a ver brotar y también hay unas que ustedes ya ven que ya llevan plantas ahí entonces dentro de poco éstas ya van a crecer y se van a crecer y se van a hacer grandes entonces no necesito ponerle más nada así que yo estoy muy contenta por cómo se ve cómo se ve esta parte cuando estén un poco más grandes les voy a enseñar y hacerles un tour para enseñarles cuáles son las plantas que sembramos de este lado que es una área donde casi no éste da sol pero si entra lo suficiente para que la planta pues crezca otra cosa que les quería enseñar de que el propósito del cartón que habíamos puesto en ciertos lugares era para matar la maleza lo puse hace como seis meses o menos él había puesto aquí y vean que la diferencia han dejado donde estaba el cartón ha dejado marcada que vale despacio y la maleza está muerta entonces yo creo que es efectiva ustedes vieron que también la pusimos debajo donde hicimos la cama de jardín la pusimos debajo y encima pues pusimos la tierra con ese propósito no quiere decir que no va a salir más adelante no va a salir maleza si va a salir probablemente a veces vienen en la tierra que compramos pero este esto ayuda a que tarda un poco también hay otras opciones para poner también como plástico compra plástico y pues a y también hacerlo pero este esta es una opción pues mucho más económica verdad también otro que tenemos es este que vamos a poner en el la parte de enfrente de la casa para que se mire un poquito más bonito el jardín este año así es que si les gusta este vídeo por favor compartan comenten suscríbanse a este canal y nos vemos en el próximo vídeo bye y